Sí, señor. El mayor Lennox me dijo que jalara el cordón. Lo sé, señor. Oiga, ¿en qué país me encuentro ahora? Yo no eres país. ¿Qué? No, 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 no es Estados Unidos. Yo soy de Estados Unidos. Estoy en medio de la nada, entre burros. Era nuestro buen amigo Galloway. No se oía complacido. ¿Cómo es que no podemos localizar a los nuestros, pero él me habla a mí desde un punto perdido en el desierto egipcio? Gracias.